Música Los muebles que usará el Papa Francisco en Morelia, Michoacán, serán de buena madera, sencillos, pero con mucho sabor artesanal. Decían, el Papa Francisco le gustan las cosas muy sobrias, pero sí de plano, oye, un día que nos visite le vamos a dar agua pura, no, tantito, siquiera tantito sabor de lo nuestro, entonces eso es lo que estamos haciendo, el darle un poquito de un trabajo con lo natural o artesanal que tenemos aquí en Pátzcuaro. Música Música A 40 minutos de Morelia está Pátzcuaro, Pueblo Mágico desde el año 2002. Aquí vive Agustín Chávez, donador de los muebles para la misa que oficiará el Papa el 16 de febrero. Dije, padre, se los fabrico, pero me los regresa, suelta la risa y dice, ¿para qué tú vas a querer un altar, un sillón de ese tipo? Eso no lo, no, 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 como que yo todavía no lo dimensionaba, ¿no? Primero lo piensas, porque también es, aparte de la responsabilidad, es el costo que va a poder, que lo hacemos de una forma altruista y eso también es un dato muy importante, porque mucha gente sin saber piensa que la iglesia está gastando las millonadas, y no es cierto, los ciudadanos somos parte de, somos parte de la iglesia y lo estamos haciendo de nuestra bolsa. Música El precio lo llevamos en el corazón y no tiene precio, no tiene precio porque Mademuebles lo va a donar y así como cualquier regalo, pues jamás se dice el precio. Música Pues ese día que mi patrón me dijo que hiciera el sede del Papa, pues un orgullo, una satisfacción de que yo siendo carpintero me correspondiera a mí y ser el encargado del sillón del Papa fue una emoción muy grande. Música 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 principal donde está celebrándose una misa. Y como dijo un compañero, estamos haciendo algo de verdad muy especial, viendo para que es para el Papa Francisco que nos visita por primera vez aquí en Michoacán, precisamente aquí en la ciudad de Morelia, y esto me deja muy contento, muy satisfecho de hacer algo grande en mi vida. Así, la buena madera de Michoacán ha tomado forma a través de las manos de carpinteros pascuarenses que dan vida a los muebles que usará el primer Papa de origen latinoamericano. No quisimos imitar o hacer que si un día a lo mejor el Papa va a Argentina, pues allá comerá churrasco, pero aquí tenemos una gastronomía que le vamos a imitar lo nuestro, así también en la carpintería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!